Curry de garbanzos y butifarra express. Arranca picando cebolla, jengibre y ajo. Enciendes el fuego al máximo y coges una butifarra y vas sacando pequeñas bolitas como si fueran albóndigas. Pones la cebolla, el ajo y el jengibre, salteas un momento, que se tueste un poquito, echas un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y las albóndigas. Salteas, sigues salteando hasta que se dure un poquito y justo en este momento que empieza a estar dorado, le pones una cucharada de curry y justo seguido una buena cucharada de tomate concentrado. Lo mezclas todo bien y que se sofría todo junto. Y cuando hayan pasado 3 o 4 minutos y justo antes de que empiece a quemarse, le vas a echar medio bote de garbanzos con juguito y todo. Salteas un par de minutos, que se mezcle todo bien. Increíble. Y le echas un buen chorrazo de leche de coco. Lo remueves, que se integre todo bien. Y lo cocinas durante otros 3 o 4 minutos más. Y mientras el curry termina de guisarse, córtate un aguacate a la mitad, un taquitos, un puñado de hojas de cilantro, unas cuantas hojas de albahaca, rectifica de sal, sácalo del fuego, sírvelo en un plato con mucho juguito, unos trocitos de aguacate, el cilantro, la albahaca, un trocito de lima y lo tienes. ¡Cuántos días!